Amigos, muy buenas noches, hoy 8 de abril, a semana y pedacito para la gran marcha contra Petro, todos en la calle. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Hoy esperamos batir nuevo récord de audiencia. Gracias a ustedes, hemos llegado a 105 mil seguidores. Y, por primera vez, bueno, realmente no por primera vez, triplicamos. Hoy competimos al mismo tiempo con Revista Semana y triplicamos. Triplicamos la cantidad de visualizaciones. Gracias a ustedes, ya lo veremos más adelante y les mostraré aquí en las imágenes. Amigos, duro revés contra Francia Márquez. La ineptitud de la señora Unineuronal en las encuestas quedó de última. La castigaron muy, muy, muy duro. Antes de eso, saludaré a todas las personas que están conectadas aquí. A la primera persona que se conectó, señor Néstor. Muchas gracias, señor Jorge Carrillo, Alexander, Nini, querido. A todas estas personas me disculpan porque se me pasa saludarlos a todos, pero aquí no veo a la doctora, está Javier Ara. Bueno, amigos, de una vez, por inepta, la opinión pública tiene más castigada a Francia Márquez que a Gustavo Petro. Esta drástica desaprobación de la vicepresidenta según la encuesta más importante de Colombia, la encuestadora Guarumo Ecoanalítica. Sí, señor, le dieron durísimo a Francia Márquez, a nuestra querida Francia Márquez. Pues, ¿quién le manda? Pues, ¿quién le manda? Pues, puros viajes. Le cobraron los viajes del helicóptero. Le cobraron, venga, coloquemos aquí. ¿Quién es una niña pechosa, linda? ¿Qué le están dando duro? ¿Por qué le están dando duro? Por inepta, por unineuronal. Por un ministerio que apenas ha ejecutado el 0.7% del 100% que tiene que ejecutar. Porque usted, señora Francia Márquez, no es capaz de ir a ninguna reunión porque la embarra, porque no es capaz de hablar. Realmente, pues, la verdad es que esa señora, pues, pasa vergüenza si la llaman a hablar con los médicos, pasa vergüenza. Si la pasan a hablar con los periodistas, con algo más técnico, bueno, los periodistas también son técnicos, con algo más técnico, más especializado, con los médicos, con la banca, con los petroleros, no puede. Esto nos pasa por, pues, aquí veámoslo otra vez, veámoslo otra vez. ¿Quién es? Eso le pasa por unineuronal. Eso es. Nos pasa a nosotros por escoger solo con el corazoncito y no con el conocimiento. Ya nos pasó con el concejal en volador. Nos pasó, esperemos que no sea así, pero hasta el momento nos ha pasado con el concejal Fuchi, el motero que le dio por meter una moto al consejo e insultar a los policías, usted no sabe quién soy yo. Pues cada quien, hay veces pienso que se merece los... Cada pueblo tiene los políticos que se merecen por no saber votar, porque nos meten en la cabeza. La vicepresidenta Francia Márquez no salió nada bien librada en la última encuesta a nivel nacional. Semana también ayudó con esta encuesta, perdón, Guarumo Econalítica para Semana, donde los colombianos castigaron a la actual funcionaria del gobierno con la peor desaprobación de todas, incluso superior a la del señor presidente Guzguaro Prendo. Y es que la verdad, los colombianos, al ser consultados sobre el concepto favorable o no de Francia, como decía la ministra de Deportes en su borrachera, Francia Márquez, coincidieron en responder contra la imagen de la mujer que también ocupa, no solo es ministra del Ministerio de la Igualdad, sino la vicepresidenta. Pero qué daticos, qué numeritos, qué numeritos interesantes. Los datos revelan que Francia Márquez tiene una imagen desfavorable del 62.2%, mientras que la imagen favorable es de apenas el 25%. Quiere decir que si usted coge a 10 personas y le preguntan qué tal Francia Márquez, prácticamente 8, le van a decir, no sirve para nada, nos está haciendo quedar mal. Las comunidades negras dicen, esta señora nos está haciendo quedar mal, pero pues dos personas dicen que es muy buena. Así es, ¿quién le mandó? Una visión todavía más caída que la que tiene el presidente Gustavo Petro, quien tiene el 61.9% que sigue siendo muy bajita. La gestión es pésima de los dos mandatarios. Miren esta imagen tan bonita que les voy a colocar aquí, para que ustedes se den cuenta, la clase de persona que se está ganando 50 millones de pesos, solamente como primera, que es la dueña de todas las minas allá, la familia se volvió multimillonaria con todas las minas, venga, ahora sí, con todas las minas por allá en el Pacífico, toda la familia, toda esa familia de Francia Márquez ya se volvió millonaria. Miren, en la gráfica tenemos el 62.6%, o sea, lo que está en gris oscuro es lo desfavorable. Lo verdecito es apenas lo que la quieren. Y el 12.2% pues no sabe, no responde, no responde, todavía no sabe. Y es que el pesimismo de Francia Márquez es tan grande, tan grande, que es el común denominador con el presidente. El 39.1% consideró que en el 2024 ha sido peor que en el 2023. O sea, todos pensamos que vamos por un mal camino, y eso que llevamos hasta apenas el cuarto mes. Mientras que el 31.5% señaló que ha sido igual y el 22 afirmó que mejor. Le explico con más calma. ¿Usted considera que vamos mejor, peor o igual? Peor, 39.1%. Está por aquí arribita, venga, que ASSM, ahora sí, ¿qué pasa con esta cámara? Listo, peor, venga a ver si, ahora sí, voy a cambiar este micrófono, ahora sí. Peor, ahora sí. Peor, 39.1%, está por aquí, peor. Peor, que está igual, 34%, y que mejoró apenas el 22%. O sea, que no nos metan los dedos a la boca porque sí estamos mal, sí estamos mal. En conclusión, el 66% de los encuestados dijo que el país va por un mal camino. Y solo el 26.1% sostuvo que vamos por un buen camino. ¿Quién hizo este estudio? Pues de forma presencial en los hogares de las seis principales ciudades del país, entre el primero y el 4 de abril. Pues aquí con esto empezamos. Le dieron durísimo, entonces a Francia Márquez demostró su ineptitud. Pues la ficha técnica es muy bacana, la voy a dejar aquí en mi cuenta, que la lean. Porque habla no solo de Francia Marcaques y del presidente Gusguaro Prendo, donde dice pues que la labor del presidente es la peor. Más o menos, aquí voy a intentarles mostrar. Esta es la del presidente Petro, pésima, pésima, malo. Malo es esta, la franja grande dice que es malo. Malo, ¿qué calificación le daría al desempeño de la gestión del presidente Petro? Malo, realmente. El ambiente político, usted tiene concepto favorable o desfavorable de Francia Márquez, desfavorable 62.6%. Y miren esta pregunta, ¿está usted de acuerdo con la propuesta que realiza el presidente Gustavo Petro para realizar la Asamblea Nacional Constituyente? Y si se da cuenta, casi todos dicen que no. El 62% versus un 20% que dice sí y no sabe ni responde el 17%. Bueno, ¿cree usted que Colombia está preparada para tener una mujer en la vicepresidentia? El verde dice que sí, yo sí espero que tengamos una mujer. Y mañana vamos a tener a una candidata presidencial. Una mujer que está dando durísimo. El viernes ya tuvimos a una, a Paloma, Valencia, ya tuvimos a una candidata presidencial. Mañana viene la segunda candidata presidencial. No se puede perder, porque vamos a abrir. Directamente, esta señora le va a dar durísimo a Gustavo Petro. Pero duro no es la palabra. Esta señora le tiene clara. Se llama Paola Holguín. De pronto en las encuestas no está subiendo tanto. Pero créame que esta señora, me refiero no que está subiendo tanto. Obviamente hay unas que han hecho su campaña presidencial desde más antes, Cabal y Paloma. Pero Paola Holguín, uy Dios mío, hay que temerle a esa señora muy fuerte, muy berraca. Una mujer, y yo sí quiero que tengamos una mujer de presidenta de la república. Ojalá Dios quiera. Les voy a colocar un video muy cortico y después les explico porque primero los voy a dejar picados. Tal vez todos han escuchado a Peter Albeiro con esta frase. Va a haber un mierdero. Va a haber un mierdero. Sí señor, va a haber un qué? Va a haber un mierdero. Sí. El presidente se metió con Peter Albeiro también. Peter Albeiro. Hombre, este señor que, pues, esperemos, si hay pruebas, pues aquí le daremos duro, pero hasta el momento pues no hay ninguna prueba. Se está metiendo con los humoristas. Va a haber un mierdero. Sí señor. Va a haber un mierdero. Así dice Peter Albeiro. Va a haber un mierdero. Así va a ser. Y ya no se preocupe, que más adelantico les contaré por qué es que se está diciendo esto. Sin embargo, si tiene hijos, por favor, mándele esta fotito que está aquí. ¿Qué le pasa a la cámara? Es que este. A ver, a ver. Ahora sí. ¿Qué le pasa a la cámara? Bueno, la verdad es que a nosotros el socialismo nos tiene jodidos. Nos tiene tremendamente jodidos. Y esta foto es muy disiente. Ofrezco trabajo desocupado. Ayudas del Estado. Hagan cola. Como dice Javier Milei, porque esta es la cuenta de Javier Milei, el socialismo es una máquina de generar pobres. Entonces, pregúntele a muchos de los jóvenes y se dan cuenta que prefieren pedir las ayudas del Estado. Usted le pregunta a un joven, ¿quiere recibir un auxilio por no matar o quiere que le dé trabajo? Le voy a pagar en el trabajo 300 mil pesos más. El chino va a preferir quedarse en la casa, rescándoselas y quedarse en la casa. Eso es lo que va a pasar. Oiga, ¿cómo les parece que el señor Gustavo Petro mandó 600 mil huevos, como lo oye, a Cuba? 600 mil huevos a Cuba. Me pregunto yo y quiero preguntarles a ustedes, díganme la verdad. Aquí todos somos familias. Pero quiero preguntarles a ustedes la verdad, la verdad. ¿Quién de ustedes o alguno de su familia no pudo desayunar sino con un pan y un café? ¿Quién de ustedes? Coméntenme en los comentarios. Yo sé que yo tengo familia que hoy solo pudo desayunar con un agua de panera y un café. Pues Gustavo Petro empezó a regalar comida a Cuba. 600 mil huevos de Colombia los envió para la isla cubana. ¿Es la primera vez que hace esto? No, porque en buques de la Armada Nacional ya ha mandado colchones, ha mandado cobijas, ha mandado medicamentos. Vamos a ver qué dicen, amigos. Amigos, quiero que me contesten. ¿Alguno de su familia la semana pasada o esta desayunó solo con agua de panera y un pan porque no había más? Vamos a ver qué dice. Colombia despierta, miren cómo está Nicaragua y Venezuela. Qué bonito que Gustavo Petro envíe estas ayudas a Cuba. Pues me parece bien, pero primero, primero, antes de ayudar a Cuba, tiene que abrir los ojos con los niños que están muriendo por desnutrición en la Guajira y en el Chocó y en el Amazonas y en el Caquetá. Antes de regalar 600 mil huevos. Ahora viene, bueno, aquí les tengo también de la FM. Cuba recibió el primer cargamento de huevos, 518 mil huevos provenientes de las granjas colombianas. Esta histórica exportación marcó el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países de aportes de departamentos como el Quindigo. Ahora viene lo siguiente. Exportación. Hasta el momento no se ha visto ni se tiene ningún acuerdo de que nos van a pagar por los huevos. Espero que sí. Pero Cuba no tiene en este momento el gobierno cubano, que es el que paga allá por los alimentos. Allá no es como aquí, que si usted tiene mil pesos, compra un huevo. Bueno, los huevos están más baratos. Compra un huevo y compra ahí un cuartico de cafecito para hacer el cafecito. No. Allá todo viene del Estado. O sea que estos huevos los paga la dictadura castrista. Pero no tienen plata. O sea, nosotros le vamos a regalar los huevos a Cuba. No. Amigo, es el colmo. Esto es el colmo. Vuelvo, les digo. Hace dos semanas llevé a mi mamá al médico. No tengo nada contra la hermosa población cubana. Los adoro. Cuando viví en Estados Unidos, muchos de mis mejores amigos eran cubanos. Pero hay taxistas médicos. Hay taxistas que son médicos y no consiguen trabajo. ¿Por qué Gustavo Petro no piensa primero en nosotros antes de pensar en otros países? Pues es que así es. Así es el socialismo. Y por eso es que dice Peter Albeiro. Va a haber un mierdero. Sí, señor. Así lo dice Peter Albeiro. Ya les cuento porque no se muevan. El presidente le dio durísimo a los humoristas. Le está dando durísimo a los humoristas. Vamos a ver cuántas personas conectadas porque hoy solo estamos en YouTube. Mil quinientas personas. Demos un aplauso. Y es momento de decirles a ustedes. Voy a mostrarles un récord del canal que ustedes se van a sentir orgullosos. Personas normales como ustedes. Como la abuela emberracada que se puso a hacer un video fuera Petro y se hizo viral en todos los estadios de Colombia. Somos capaces de hacer cosas inmensas. Hoy el canal de la verdad compitió contra un monstruo. Compitió contra Revista Semana. Un pequeño compitiendo contra un grande. Abrimos el programa a la misma hora. A la misma hora. Hoy fue con Daniel Briseño. El programa de hoy fue con Daniel Briseño. Y quiero mostrarles lo siguiente. Lo que les voy a mostrar me llena de orgullo. Me llena de orgullo y sé que a ustedes también. Bien, porque ustedes nos vieron crecer. Ustedes nos vieron crecer. Ustedes nos vieron desde que empezamos. Esto es lo bonito. Entonces hoy, por un lado estaba el alcalde Galán. Por un lado estaba el alcalde Galán. Por otro lado estábamos nosotros. Los chiquiticos estaba pues Daniel Briseño. Yo dije, fue pocha, no salimos a la semana. Nos va a dar durísimo porque tiene al alcalde Galán. Hablando de un temazo que es que viene el razonamiento de agua. Amigos, miren esto. Siéntanse en ustedes orgulloso porque esto lo hace usted. Esto lo hizo usted. Hoy, este es Daniel Briseño. Este soy yo. Tuvimos, tenemos en este momento 14,250 visualizaciones. Aquí está. Gracias a ustedes, 14,250 visualizaciones. Competimos David versus Goliat contra Revista Semana. Revista Semana tiene apenas 4,089 visualizaciones. Esto es algo que realmente nos debe tener orgulloso porque este canal va a hacer cosas muy grandes en Colombia. Repito, salimos a la misma hora y Revista Semana tuvo 4,089 visualizaciones. Y el canal de la verdad tuvo 14,250. Me llena de orgullo saber que ustedes son los causantes del éxito de este canal. Vamos para más. Estamos organizando el paro nacional. Solo si ustedes me aprueban a que lo haga. Ya estamos organizando con los transportados, con todos los gremios del país. No podemos dejar que el país se nos caiga. Por eso necesitamos de ustedes. Por eso es que necesitamos de ustedes. Bueno, qué pena los que me escriben a veces. Catalinita, si quieres ya puedes escribir aquí en el chat. Es que es una persona que queremos mucho en el canal, sino que a veces me escribe en el celular. Pero se le tiene muchísimo, muchísimo aprecio el canal. Bueno, amigos, continuemos, continuemos, porque el siguiente tema es la demostración de cómo Gustavo Petro, pero terminemos de colocar el de Francia Márquez, este es el de Francia Márquez, que sepan que la opinión de Francia Márquez es la más deteriorada de todo el país. Gracias, Francia Márquez, por realmente no servir para absolutamente, pues, para gran cosa. Bueno, les comento, el siguiente tema, las FARC están atacando con drones, no drones baratos, no son drones militares, son drones a los que les cuelgan bombas y se los lanzan. Esta es la denuncia que se está haciendo en todo el país. No es nuevo esto que está pasando, pero sí es muy, realmente muy, muy delicado que las FARC coloque bombas, las coloque encima de las unidades militares. Pues esto es, esto es muy triste. Primero les voy a mostrar algunos de los videos, algunos de los reportajes, pero antes de eso, mire lo que está sucediendo hace tres horas en Toribío, Cauca, mientras les muestro cómo los terroristas desde el aire empiezan a tirar bombas. Esto sucedió hoy. En este momento estamos desplazados desde los cardurientes. Escuchen. Estamos aquí en el salón comunal de la Veda del Damián, que es el sitio de concentración para resguardarnos en el conflicto armado. En este momento hemos recibido unos impactos en el salón comunal. Le han dañado el techo, el piso y... ¿Se escuchan los impactos de bala? Hay cuatro impactos de bala en las paredes. ¿Se escuchan? Entonces, en este momentico estamos protegiéndonos aquí contra las paredes, en el salón comunal, el cual lo donó la Cruz Roja Internacional, pero entre el ejército y la guerrilla no tienen... ¿Escuchen los impactos de bala? Y están tirándole aquí en el centro de concentración, donde estamos resguardados. ¿Ahí hay niños? Ahora préstenle atención a los impactos que están sonando. Todo eso son ametralladoras. En este momentico estamos desplazados. Escuchen los impactos de bala. Estamos aquí en el salón comunal de la Veda del Damián, que es el sitio de... ¿Se imagina usted estar ahí en ese salón comunal? Y lo último, las FARC están utilizando ametralladoras .50, que son ametralladoras que son incluso tierra-aire, para bajar aeronaves. Las FARC se están pasando, como se dice, de piña. Si utilizar ametralladoras .50 es bastante, la ametralladora .50 es tan grande que una persona no la puede llevar sola. Por lo menos se necesita de tres personas, sin contar la munición. Miren cómo atacan desde el aire. Ahora se me perdió este hombre. Miren cómo atacan desde el aire los subversivos de las FARC. Miren los drones que están utilizando en este momento. Las imágenes son muy... Da miedo, porque a usted le puede caer uno de estos drones. Miren, miren. ¿Si ven el drone? Esa es la cámara que está conectada. ¿Si ven cómo la botan? ¿Si ven cómo la botan? Miren. ¿Si ven cómo la botan? ¿Se dan cuenta cómo botan? ¿Si se dieron cuenta lo horroroso? ¿Lo horroroso? ¿Lo horroroso? ¿Si se dieron cuenta lo horroroso? Lo horroroso. Pero le colocan improvisadamente como unos alerones Y miren nuevamente como la dejan soltar Abajo hay unos cuerpos ya Abajo ya hay unos cuerpos Estos son los ataques que está haciendo las FARC A lo largo y ancho del país Hasta ya hemos llegado Ustedes se dirán pero es que un drone lo pueden comprar No, este drone necesita unas modificaciones No es tan fácil Para que haga lo que tiene que hacer Con la exactitud que tiene que hacer Hay que calibrarlo y hay que arreglarlo Eso no es fácil Son drones que son bastante costosos Realmente nosotros estamos en la inmunda Nosotros si tenemos unos drones que tienen otras capacidades Pero que no podemos utilizarlos contra las FARC Porque las FARC hay, según Petro, hay que respetarlas Miren hacia donde está llegando las FARC Y como si fuera poco Como si fuera poco Porque es que realmente esto da mal genio Pues las FARC Dice que no se trata ni más ni menos Que ellos están confabulados en este momento Con el Estado Y dice que son unas FARC armadas y fortalecidas Y que son las mismas FARC De alias Tornillo y Timochenko Esto es lo que dice Hasta curules gratis le hemos entregado La ridiculez más grande de la historia de Colombia Es cuando FARC Santos dijo Se fue a la ONU a decir Que daba parte que en Colombia se acababa la guerra Pues es una vergüenza Les voy a mostrar aquí un poco De lo que dice el oficio de las FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del pueblo FARC-EP Les decimos a los colombianos Que dejen de creer las mentiras De los medios de comunicación Entiendan que no atacamos a las fuerzas militares Por congeniar con los cerdos uribistas Sino en legítima defensa No vendemos a nuestros principios Lo hemos dicho varias veces Y lo seguimos repitiendo Creemos en los cambios El gobierno del cambio Reales en favor del pueblo Es triste ver como se juega Con los sueños de los colombianos En un congreso de la república Pues las FARC aquí Dice que continúan con su arremetida Con nuestros bloques Bloque Oriental Jacobo Arena Bloque Central Isaías Pardo Y demás unidades Y con el nuevo bloque central Que hizo las FARC Aquí está Muy clarito Lo más triste Es que aquí amenazan A los ciudadanos colombianos En este documento oficial De las FARC Dice Se prohíbe Que los civiles Se acerquen A 500 metros De las estaciones De policía O unidades Del ejército O infantería de marina Las FARC Le prohíben Porque dicen Que les van a caer Con todo Con atentados terroristas Y van a utilizar Los drones Que ustedes acabaron De ver Con todos Esos drones Los traen De Venezuela Y que no falta Que cuando cojan Un drone De estos Diga Madein Irán Porque Venezuela Está comprando Los drones De Irán Que no vaya a ser Que Nicolás Maduro Le esté entregando Los drones Porque los fusiles AK-47 Que usa El grupo terrorista De las FARC Y el ELN Son fusiles Del ejército Venezolano Vamos a ver Si alcanzo A conectarme No quiero decir El nombre Porque es muy delicado La persona Que voy a traer Pero es una persona Especialista En inteligencia En este momento Está en una reunión Si alcanza A conectarse Con nosotros No voy a colocar La cara Pero si nos va a decir Cosas delicadísimas Porque él Trabaja En inteligencia Es un Oficial de ejército Que lo sacaron Por discrecional Solo Porque no Le siguió El juego A Gustavo Petro Bueno Siete Y un minutos De la noche Pues ahora Miren Gracias a la paz Total Masacre En el valle Del Cauca Cinco Personas Muertas Y cuatro heridas Cinco Personas Es la masacre Número dieciocho De lo que va Corrido del año Ayer llevábamos La masacre Dieciséis Y en veinticuatro Horas Hubo dos más Cinco personas Fallecidas Por culpa Del narcotráfico El presidente Gustavo Petro Creó un monstruo Que se llama Paz total Tan grande Que es imposible Que él pueda Manejar Ese monstruo Es como si usted Sacara una hiena Hambrienta Como mascota ¿Cierto? Y usted Empezó a darle comida Y de pequeñita Ese es Petro Petro es la persona Que está llevando Una hiena A la calle O un cocodrilo A la calle De pequeñito A la hiena Le dio un pedacito De pollo Le dio comida La hiena Empezó a crecer Y empezó a pedir más La fara Empezó a crecer Y el ELN Y a pedir más Y empezó a crecer Y a crecer Y la hiena Trajo otra hiena O sea Las far Trajo al ELN Y el ELN Trajo al clan del golfo Y usted Gustavo Petro Salió a la calle Con tres hienas Pero de repente Ya no hay comida Para darle a las hienas Así que usted Saca a las hienas A la calle Las hienas Apenitas ven Los seres humanos Con esa hambre Que tienen Vean Se los echan A la muela Esto es La paz total Gustavo Petro Ha creado Un monstruo Tan grande Que no Puede Con ellos No puede Con ellos En la última masacre Hombres armados Iniciaron un ataque A un establecimiento Comercial En el norte Del Cauca Las imágenes Son desgarradoras Porque Fue en el municipio Del Toro Norte del valle Del Cauca Iniciaron un ataque Llegaron Y empezaron A disparar A la loca Según informes Proporcionados Por las autoridades Policiales Del valle Del Cauca El hecho Dejó Cinco personas muertas Y otras cuatro Gravemente Muy gravemente Heridas Que se encuentran En cuidados intensivos Pues estaban Departiendo En un establecimiento Comercial Y esto Es lo que nos pasa A nosotros Por confiar En un mamerto En un mamerto Todos sabemos Quien es El tren de Aragua Cierto Todos los yaquis Sabemos Quien es el tren de Aragua Pero el canciller De Venezuela Dice que no Que el tren de Aragua No existe Y aquí está El canciller Murillo De Colombia Sin Riburizarse Sin Sin siquiera Tener un poquito De vergüenza Vamos para allá Primero Escuchemos Al canciller Venezolano Gian Gil Que se refiere A las elecciones Presidenciales En Venezuela Lo que está sucediendo En Venezuela Hace parte De un sistema Electoral Realmente Maravilloso Son las palabras Que utiliza Y aquí a un lado El morenito Es el canciller Colombiano Murillo Él Aquí está Aquí está Entonces Analicemos El audio Lastimosamente No está muy bueno Pero párenle bolas Porque esto nos aplica Ya mismo a nosotros Los colombianos Escuchen Las babosadas Que dicen Estos dos cancilleres El blanquito Es el canciller De Venezuela El morenito Murillo Gian Gil Es el de Venezuela Y Murillo Es el de Colombia La información De primera mano Al canciller Murillo Del proceso Como marcha Acaba de concluir Hace una semana El 26 de marzo El proceso De postulación Es un proceso Exitoso Las 37 Organizaciones Políticas Que van a entrar Bueno Aquí Como el audio No se escucha bien Pues voy yo A resumirles Es tan asqueroso Lo que sucede En Venezuela Es tan asqueroso Tan asqueroso Que dicen Que es perfecto El sistema democrático En Venezuela Es perfecto Y Colombia Le sigue el juego Y es la persona Es el país Garante De que en Venezuela Hayan unas elecciones libres Pero miren Lo que les voy a mostrar No es mentira Es algo que es real Este es el tarjetón Venezolano Amigos El tarjetón Venezolano En la parte de arriba Solo está Nicolás Maduro Está Un Está Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Veces El rostro De Nicolás Maduro No les estoy Hablando Mentira Esto no es Editado Búsquelo ya mismo Por internet Este es el Tarjetón Que hay en Venezuela Para las elecciones Presidenciales Es increíble Doce Veces Está Nicolás Maduro No hay ninguna Mujer Mientras Colombia Se prepara a tener La primera mujer Como presidenta Venezuela no tiene Ninguna 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 Mujer En Venezuela Lo que hay es una Completa Dictadura Amigos Busquen por internet Que no es mentira Doce Veces En el tarjetón Presidencial Está La foto De Nicolás Maduro En que se parece Nicolás Maduro A Gustavo Petro En todo Nicolás Maduro Le hicieron una serie De televisión De dibujos animados Gustavo Petro También le hicieron Su documental Película Así es A Nicolás Maduro Le hicieron Muñequitos Aquí también Aquí Allá Engrandecen La figura De Nicolás Maduro Es que eso Es un asco Veanlo Doce veces Aparece Doce veces Aparece El rostro De Nicolás Maduro En el tarjetón Para presidente En Venezuela Vea Y búsquelo Por favor Cuando se acabe La misión Tarjetón Venezolano Para presidente Y encuentra Estas fotos Estas fotos Le están dando La vuelta Al mundo Por el descaro Tan increíble Bestialísimo Como diría Alfredo Iriarte La tarjeta Electoral De Venezuela Solo tiene Y en la primera Línea En la primera Línea Esto es lo que El canciller Maduro Dice que es Una perfecta Democracia Y ya mismo Salgo a hacer Un video Y ojalá Se convierta Viral Pero no solo Es eso Sino que Maduro Pues aquí Murillo Pues está diciendo Que él va a ser El fiscal El veedor De la democracia Tan hermosa Que hay en Venezuela Escuchemos Yo he escuchado Muy atentamente Al canciller Gil El canciller Gil Nos ha propuesto Nos ha invitado A que Participemos Consideremos Participar Con una especie De observación Electoral De duría Electoral De Colombia Y también Vemos con Muy buenos ojos Que haya Duría Observación Electoral De la CELAR Y de personalidades Muy importantes Como ustedes saben Colombia siempre ha ofrecido Sus buenos oficios A Venezuela A la comunidad Internacional Para encontrar Soluciones A los desafíos De Venezuela Soluciones De los venezolanos Construidas Por los venezolanos Y venezolanas Que le sirvan Precisamente Al pueblo venezolano Y en esa En esa actitud Estamos Y de mucha cordialidad Obviamente Entre ambos Yo he escuchado Bueno amigos Quiero escucharlos A ustedes ¿A ustedes que piensan? Maduro Sigue en el poder Vendrá alguien Que le quite A Maduro Que le quite A Maduro La dictadura Que lleguen Pues soñamos Con María Corina Machado No la van a dejar Ustedes que piensan ¿Volvía a Maduro A salirse con la suya? El domingo El sábado Fuimos allá A hacer un plantón Por María Corina Machado Usted viera la cara De los venezolanos A muchos Se les salían Las lágrimas Se les salían Las lágrimas ¿Qué más hacer? Yo creo que Venezuela Tiene que apretarse Un poquito El cinturón Y en Venezuela Algo similar A un golpe de estado Tiene que suceder Debe hacer Una explosión Popular En Venezuela Quitemos la palabra Golpe de estado Una explosión Popular Es la que tiene Que haber en Venezuela Continuemos Y aparte De estos Estos dos muérganos Pues terminan diciendo Que El tren de Aragua Ah bueno Les tengo una foto De Murillo Con Judas Murillo con Judas Ya sabemos Por donde viene Para los que tienen Alguna duda Pues aquí está Aquí está Claritico Oiga Se me borra aquí La cámara Para los que tengan Alguna duda Pues esto es Completamente Cierto Triste Doloroso Para los que no vieron Aquí les pongo nuevamente El tarjetón presidencial En Venezuela Tiene En los doce Perdón Hay más Porque la alianza Cambio Tiene también A Nicolás Maduro Son trece Aquí abajito Aquí aquí En la parte de abajo Vemos a Nicolás Maduro También son Trece fotos En el tarjetón presidencial En Venezuela Para que usted escoja O a Nicolás Maduro O a Nicolás Maduro O a Nicolás Maduro O a Nicolás Maduro Continuamos ahora Con Con otras De nuestras noticias El día de hoy Igual de lamentables Igual de De maloquitas Igual de Fuertes Vamos a llamar En este momento A una persona Resulta que Gustavo Petro Se agarró Con Todos los Geólogos De Colombia Cuando les dijo Que para extraer Petróleo Y esto solo Lo va a encontrar En este canal Póngale cuidado Que para extraer Petróleo No se necesita Sino Cerebro Esto es lo que dice Vamos a listar A nuestro A nuestro Invitado Vamos Sale En Un minuto Ya le estamos Avisando A nuestro invitado Que dice Petro Pues aquí está muy clarito Pues la forma Tan triste Como pues Petro Termina humillando A una A una De las Mayores Zonas De dinero De Colombia La asociación Colombiana De geólogos Y geofísicos De la energía Rechazó Lo dicho Por el mandatario Pues aquí Les tengo Nada más Que al presidente Del único Sindicato Que hay Doctor Alejandro Ospina Sea usted Bienvenido A los canales Del comandante De la verdad Buenas noches Hermano Muy buenas noches Qué gusto estar contigo Y con tus seguidores Bueno te comento Que en ese momento Te están escuchando Alrededor de Cinco mil personas Conectadas Ya mismo En nuestras redes sociales Y solo en Youtube Hay mil ochocientas Personas conectadas En este momento Te tengo que hacer Una pregunta El presidente Petro Dice lo siguiente Abro comillas Para extraer Petróleo Pero antes De eso Les digo Que la persona Que está Aquí al lado Mío Es el duro De la extracción De petróleo De todo Lo que tiene Que ver Con hidrocarburos En Colombia Por eso Lo invitamos Hoy Para extraer Petróleo Dice el presidente No se necesita Ni el cerebro Que contestarle Al señor presidente De la república Ay Germán A todas nuestras Tristezas Sumarle otra Definitivamente El que no está usando El cerebro Aquí es otro O sea El único que cree Que a un país Le pagan chorros De dólares Como él mismo Lo dice Y que en efecto Sucede Por ni siquiera Usar el cerebro Pues es a él Yo creo O sea la verdad A uno no le puede Caber en la cabeza En la sana lógica De que alguien Diga eso Pero claro Yo creo que lo que Tenemos que entender Es que Esta persona Lo que está Es propiciando Conflicto Odio de clases Destrucción Y de alguna manera Rivalidad entre sectores Pero mire lo curioso Hermano Yo no me tengo Que esforzar mucho Para demostrar Que el mundo Paga muy bien El petróleo Y le paga Muy bien A las personas Que trabajan En petróleo Porque tienen Que desarrollar Unas actividades Que son muy complejas Y muy especializadas Yo soy ingeniero De petróleos Como tú lo decías Y represento A miles de trabajadores Afiliados A la unión De trabajadores De la industria Petroleria Energética De colombia Hombres y mujeres Tremendamente preparados Como profesionales Con especializaciones Y subespecializaciones En procedimientos Que son Supremamente complejos Que son De tecnología Del punta Por lo tanto Digamos que Es un despropósito Tratar de Demostrar una verdad Tan fehaciente Pero lo que yo Si me quiero enfocar En lo que yo Si me quiero enfocar Es en En la desfachatez De la declaración Recuerda Germán Donde sucedió esto Esto sucedió En un encuentro De cafeteros Si señor En la asamblea Nacional cafetera Si señor Exactamente Y para que Nuestros seguidores Y nuestros oyentes Se conecten Con nosotros Pues es que El Eso que Él tanto persigue Eso Que llaman El extraccionismo El extractivismo Eso Pues la agricultura También lo es Porque es que Es que El cafetero Hace cosas Tan Tan serias Y tan complejas Como las que hace Un petrolero Nosotros Tenemos que Hacer una serie De estudios Muy complejos Para tratar De entender La geología De una región Para tratar De entender Donde se pudo Haber acumulado De manera Importante Una cantidad De hidrocarburos Que puedan ser Extraídos En unas condiciones Técnico Y económicamente Viables Para poder Ponerlos en superficie Y para poder Suministrárselos Al país Porque no se nos olvide Que la mitad De lo que producimos En el país Lo consumimos En el país En forma De combustibles Y además También como materia Prima Para la producción De una serie Enorme De materiales De materiales Que nuestras Refinerías Producen Pero la otra mitad La exportamos Y en efecto Nos dan un chorro De dólares Que nos ayuda A financiar El resto De la economía Del país Pero Pero esto Lo que quiero decir Es que Cuando nosotros Hacemos eso Un cafetero Hace exactamente Lo mismo Extrae A través De unas técnicas Agronómicas Muy especializadas Pues Unas sustancias Químicas Que están En el suelo Y que una planta Las convierte En un grano Maravilloso Del cual Además Somos Afortunadísimos Así como Dios nos dio Petróleo En el subsuelo También nos dio Unas tierras Y un clima Apropiado Para que ese grano Maravilloso De unas sensaciones Un sabor Y un aroma Por el que También nos pagan Otra cantidad Importante de dólares Entonces fíjese que Ni siquiera En el contexto Era válido Hacer eso Pero lo que pasa Es que en el fondo Este señor Lo que quiere Es definitivamente Destruir El sistema económico Del país Es ponernos a pelear Entre cafeteros Y petroleros Entre mineros Y cultivadores De arroz Entre blancos Y negros Entre Hombres y mujeres Es lo que quiere Es ponernos En un conflicto Porque esa es la manera En como se implementan Los regímenes Del socialismo Del siglo XXI Bueno Te tengo una pregunta Tú sabes que yo Trabajé en ese sector Antes pues de dedicarme Completamente A esta labor patria Trabajé en un sector De la parte ambiental Para que la gente Sepa Pues los que no tienen Conocimiento Yo antes de trabajar En ese sector Pensé que llegaba A una máquina Y empezaba a escarbar Y escarbar Y dañar Toda la naturaleza Del sector Me gustaría Que le comentaras Lo delicado Que es en el sector De hidrocarburos El medio ambiente No total Miren Nosotros somos Una de las industrias Más reguladas No solamente en Colombia Sino en el mundo En términos ambientales Nosotros no podemos Desarrollar Una explotación Petrolera Sin contar con Una licencia ambiental Y una licencia ambiental Es un documento Muy complejo Pues una licencia Es un permiso Que le otorga a uno El Estado En función De unos estudios Muy complejos Que nos permiten Identificar Todos los impactos Ambientales Que se pueden generar En la actividad Que desarrollamos Y que además Incluye un plan De acción Para mitigar Para minimizar O para compensar Aquellos impactos Ambientales Que puedan llegar A ser inevitables Durante la actividad Pero es muy importante Tener en cuenta Que la industria petrolera Realmente La intervención Que hace En la superficie Es mínima Comparativamente Hablando con Otras actividades Es decir La misma agricultura Por ejemplo Puede intervenir Muchísimo más La superficie Nosotros no Nosotros Usualmente Lo que hacemos Es desarrollar Una serie De estudios Que nos permitan Identificar Donde puede haber Una acumulación Representativa De hidrocarburos Y en ese lugar Ubicar El punto Más preciso Que en las normas Ambientales No puede ser En la ronda De un río No puede ser En un lago No puede ser En un morichal No puede ser En un ecosistema Que sea estratégico Sino que tenemos Que buscar En la superficie Un lugar Donde se minimice El impacto Desde ahí Usualmente En un pozo Dependiendo De la profundidad Dependiendo La complejidad Se puede intervenir Menos de una hectárea De tierra Y desde ahí Es que se hacen Incluso hoy día Manejamos tecnología De locaciones Multiposos Es decir Desde una misma Locación en superficie Se perforan Cuatro o cinco pozos Con el propósito De mitigar El impacto En la superficie Y en el subsuelo La perforación Que nosotros hacemos Siempre tiene Un recubrimiento De acero Y cemento Que garantiza Que hay una hermeticidad Del pozo Y que los fluidos Que van a circular Por el pozo Nunca van a afectar Acuíferos superficiales O cualquier otro sistema Hídrico En el subsuelo Bueno Quería Mira Algo que es cierto Y la gente Por el contrario Piensa que no es así Yo patrullé muchos años En los llanos De Colombia Ya no hay animalitos Pero no hay animalitos Precisamente es por La cantidad de hectáreas De arroceras De cañas De agricultura La agricultura Al contrario Del petróleo Pues para que las aves No se vengan a comer Pues lo que hacen Es lanzar explosivos La fumigación Los químicos Etcétera Etcétera La industria De hidrocarburos Realmente le hace Mucho beneficio A Colombia Por la cantidad De trabajo Pregunta En Venezuela Cuando traigamos el gas Luego es que allá No va a dañar El medio ambiente Allá son Son mucho más Desarrollados Que nosotros En la industria De hidrocarburos De Colombia Para nada Pero antes de responderte Esta pregunta Déjame agregarte Algo más También Los aliados De este gobierno Con los cuales Supuestamente está Construyendo la paz Total También son responsables De la depredación Del medio ambiente Porque miles de hectáreas Bueno ya estamos Por más de 300 mil Están siendo destruidas A ellos no les piden Licencia ambiental Para sembrarlas En coca Y eso Efectivamente Es lo que está Destruyendo nuestros Bosques nativos Ahí es donde está El verdadero problema En contraste La industria petrolera Es una de las más Y las que invierte Mayor cantidad De dinero En reforestación Y recuperación De nuestros bosques Primarios Pero te respondo No mira Por supuesto Es más Yo me atrevería A decir que Con los estándares Actuales Que tiene PDVSA Una empresa Destruida Por un régimen Socialista Del siglo XXI Como el que gobierna En Venezuela Hace más de 20 años Una empresa Que se la robaron Una empresa Que por supuesto Ya no tiene Altos estándares Como los que tuvo En su momento Cuando fue Una de las más Grandes Empresas petroleras Del mundo Yo creo que se van A generar Mayores impactos Al ambiente Que además No reconoce Fronteras Que los que se Generarían en Colombia Donde tenemos Mucho más control De regulación Pero es que No es solo eso Ese va a ser un gas Que nos va a llegar Más caro Porque simplemente Ellos no lo van A vender más caro El costo del transporte Va a ser más alto Porque va a venir De más lejos Pero va a ser un gas Que no va a pagar Impuestos en Colombia Que no va a pagar Regalías en Colombia Que no va a generar Empleo en Colombia Que no va a ser Inversión social En Colombia Que no va a ser Inversión ambiental En Colombia Por lo tanto Es una total locura Lo que este gobierno Ha pretendido Claro Locura para nosotros Que somos responsables Para ellos Es una gran oportunidad De empeñar el país En su soberanía energética A un régimen afín Como el que quieren Montar en Colombia Bueno Doctor Muchísimas gracias Él es Alejandro Espina Nosotros La primera vez Que nos conocimos Y dije Este man es un patriota Él trajo A Agustín Laje En una marcha Que estábamos Bueno Él me colaboró Con un video Para una marcha Que se realizó El año pasado Y yo sí Estoy completamente Seguro Que así como Los malos En el gobierno Se han unido Así como Se ha unido El ELL En el clan Del Golfo Las FARC Con el gobierno Los buenos También Tenemos que unirnos Alejandro ¿Vas a acompañarnos En la marcha nacional? Total Y no solo yo Vamos miles Porque es que Los trabajadores petroleros Sabemos que hay que Ponerse la camiseta Para defender A Colombia Y a su industria petrolera Porque este país No nos lo pueden robar Como pretenden Sí señor Está muy pendiente Los amigos del canal Este señor Es muy sabio Va a estar acompañándonos En un programa Que le vamos a dar A Alejandro A mediodía En uno de nuestros Horarios Prime Te comento Alejandro Pues que hoy Estamos muy felices Porque las visualizaciones De nosotros Se multiplicaron Por cuatro Comparado con un grande Que es la revista Semana El programa de hoy Por ejemplo Tuvo revista Semana Al alcalde Galán Con cuatro mil visitas Y el de nosotros Va por quince mil visitas La entrevista Que tuvimos Mientras ellos Estaban con Galán Nosotros estábamos Con Daniel Priseño Y nos da mucha alegría Porque este es el canal Que más está creciendo En toda Colombia Un canal que salió Del pueblo completamente Alejandro Muchísimas gracias Nos vemos entonces El veintiuno Así será Germán En todas las capitales Del país Ahí estarán Los trabajadores petroleros Vas a estar aquí Sí Yo voy a estar aquí En Bogotá Sí Hablemos por el interno Para ver cómo hacemos Hablemos con el interno Para ver cómo podemos empezar A mover un poquito más cosas Yo estoy en la organización De la marcha Está muy buena Porque no queremos Dejar montar a ningún político A que haga política Lastimosamente Se nos cuelan al final Pero estábamos incluso ahorita Pensando si hacemos una tarima O no hacemos una tarima Pero hablemos por el interno No sé si yo te llamo Porque tengo otras actividades Que tal vez te puedan servir a ti Muchísimas gracias Alejandro Que Dios te bendiga Amén Igual para ti Un abrazo Chao Chao Bueno Él era Alejandro Ospina Un berraco Un duro Es el único Mentiras Hay dos sindicatos de derechas En ese momento Y porque uno piensa Que los sindicatos Son fecode Y que todos son de izquierda No Mire que no Hay sindicatos de derecha Bueno Amigos Miren este Estas ridicules Ustedes sabían que Juan Fernando Petro O sea el hermano Del señor Petras ¿No? Tenía un pasaporte Diplomático Por el que viajaba En todo el mundo Sin que le pusieran problema Pasaporte diplomático Obviamente Tiene su valija diplomática Nadie lo requisa Nadie le pregunta Sale con 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 toda esa ¿Cómo se dijera? Etiqueta Que solo salen Las personas importantes Los senadores El presidente de Colombia Pues sí Efectivamente pues El hermano del presidente Contaba con un pasaporte Diplomático Y cuando se dieron cuenta Y le dijeron No diga usted ¿Por qué tiene un pasaporte Diplomático? Primero pues No le dio ninguna vergüenza Se lo dieron el 13 de octubre Del 2022 El 13 de octubre Del 2022 Y dijo Pues hagan lo que se les dé la gana Con ese pasaporte Eso a mí me importa Un comino El grosero Del hermano Del señor presidente Que entró en cólera Porque Nos dimos cuenta Los colombianos Que ese señor Tenía un pasaporte Diplomático Es para que nos demos cuenta Quienes son Las personas Que están dominando Dominando Pues el país Es una partida Una caterva Una caterva No se muevan Peter Alvero ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Será que ya nos puedes comentar Por qué estás en tendencia? Va a haber un mierdero Va a haber un mierdero Pero Peter Alvero No sea grosero Más bien contémosle A las personas Qué fue lo que pasó Y es que El guerrillero Gustavo Petro Perdón El presidente Guzguaro Prendo Ahora afirma Que los humoristas En Colombia Son unos Taraquetos Pues aquí está Una entrevista Muy buena Que hizo Blue Radio A veces me gusta mucho Blue Radio A veces Blue Radio Se pasa de izquierda Pero escuchemos Pues a Blue Radio Felipe es que El presidente Petro Dice Dice Salvo Salvo Distinguidas Excepciones Los humoristas Terminaron Usándose al servicio De opresores Y de narcos No Néstor Eso es una barbaridad Yo le digo Yo trabajo con humoristas Todos los días En Voz Populi Radio Y trabajaba con ellos En Voz Populi Televisión Pero pues yo sí Le debo decir Que Oscar Iván Castaño Andrés Tamayo Tamayito Camilo Cipuentes Lorena Neira Mario Auxilio Vélez Perdón ¿De qué está hablando Petro? Felipe Y hay un largo etcétera De humoristas Este ha sido un país De humor Afortunadamente Juampis Por ejemplo Que Juampis Está al servicio Del narcotráfico Y no sé qué No Esas son las generalizaciones Que hace el presidente Que yo creo Que hacen mucho daño Yo creo Estigmatiza una profesión Yo creo Es al revés Salvo Salvo Lamentables excepciones Los humoristas En Colombia Son honestos A no ser que se pruebe Lo contrario Claro Pero es que además No hay antecedentes Realmente Como para que Esa afirmación Digamos Mostrando Molestia Por la crítica De algunas De algunos Humoristas A su gobierno Pero por eso No los puede volver Criminales Esas personas Tienen todo el derecho De su libertad De expresión Pero además Los humoristas Bueno Con otra pelea Con la parte cultural Se lanzó Pues este tipo Pues este guerrillero Pues se agarra Con todo el mundo Él piensa Él piensa Que Que todavía Se encuentra Echando plomo En el monte Todavía Todavía Él piensa Que Oiga Tengo una pregunta Tengo una pregunta Será Que en el Vamos a ver Ustedes Que me dicen Vamos a ver Ojalá no me meta En problemas No mentira Yo que me voy a meter En problemas Por eso Porque pues Cuando el río Suena Piedras lleva Ustedes saben Que hay una película Que se llama Petro Vamos a buscarla Aquí en este momento Vamos a buscar Aquí la La película Que se llama Petro En Youtube Peter Alveiro Que es lo que está pasando Con los humoristas Va a haber Un mierdero Pues están diciendo Que Peter Alveiro También se hizo Millonario Porque es La persona Que lava Dinero Del narcotráfico Hasta estos extremos Estamos llegando Que hasta hay Humoristas de derecha Y humilistas de izquierda Los humoristas de derecha Todos son Paracos Peter Alveiro Pues está Dando Dando duro Yo sé Que él tiene Uno de los libros Más vendidos De la feria De libros De hace Algunos años Que ha hecho Su fortuna Vive en Miami Y el tipo Es un duro Vamos a buscar En Youtube La película De Petro Y quiero preguntarles Algo Película Petro Aquí no sale La película Petro Pero si quiero Que ustedes vean El trailer Escuchen esta La ridiculez Más absurda Que ustedes Vayan a ver En toda En todo el año ¿Se acuerdan Cuando Petro Se disfrazó De Ken Y Barbichona Y Francia Márquez Se disfrazó De Barbie Esto Es una película Que le hicieron A Gustavo Petro Vean Por primera vez En Colombia Un candidato De izquierda Llega a la presidencia Aquí obviamente Esta película Por favor Ha sido premiada Festival de cine De La Habana Pues tenía que ser De La Habana ¿No? Cuestión de meses Esto estará Bulliendo Este es el trailer De la película De Petro De pasiones De razones También Bueno Aquí está Y ahora yo quiero Preguntarles ¿Será que En la película De Petro Aparece El señor Cacas Haciéndose Popó Encima De los secuestrados? ¿Será que Aparece O que no Aparece? Repito la pregunta ¿Será que En la película Donde colocan A Petro Como si fuera Un superhéroe Aparece Alias El cacas Haciéndose Popó Encima De los secuestrados? ¿Será que En la película De Gustavo Petro Aparece Al hijo Recibiendo Miles de millones De dólares De dólares Producto De algunos Irregulares Y del narcotráfico? ¿Será que En la película De Gustavo Petro Aparecerá Francia Márquez Podiendo Podiendo leer De corrido? Pues esto Lo que ustedes Están viendo Es el trailer De la película De Gustavo Petro A la presidencia De la república Según la película Gustavo Petro Es el salvador Del universo No de Colombia Del universo Y así me muerda La lengua Yo tengo Que ir a ver Esa película Tengo que ir A verla Amigos El piropo De moda Me disculpa Porque hoy He sido un poquito Grosero con Peter Albeiro Que va a haber El piropo De moda Pues tiene que ver Con la reforma De salud Y las reformas De Petro Dice así Es un chiste ¿No? Dice El piropo De moda Uy mami Me gustaría Que fuera Reforma De este gobierno Para hundírtela Que pena Parezco el propio Cuentahuesos Piropo de moda Uy re mamacita Me gustaría Que fuera Reforma De este gobierno Para hundírtela Pues la verdad Es que no aguante Y dije Se los voy a traer Aquí a mi familia Ustedes Los considero Que son de mi familia Si Lo de Venezuela Nos pareció impresionante Nicolás Maduro Tiene 13 veces Su foto En El tarjetón Y que Colombia Dice Que va a proteger Las elecciones En Venezuela Y que el canciller De Venezuela Dice que las elecciones En Venezuela Son casi perfectas Pues mientras en Bogotá Nos siguen extorsionando En todas las calles Sin parar El canciller Venezolano Dice El tren De Aragua De Aragua Es una ficción No existe Es una ficción Mediática En complicidad Con Gustavo Petro Y su canciller Luis Gilberto Murillo Que entre risas Se burlan De todos Escuche el momento Donde el canciller Venezolano Dice que el tren De Aragua Que ha sido causante De muchas masacres En Colombia Que tal vez a usted O alguien de su familia El tren de Aragua Lo esté extorsionando Vea lo que dice Escuche Ahí No solamente Que el tren de Aragua Es una ficción Hasta se le ríen Mediática Internacional No solamente Que el tren De Aragua Es una ficción Mediática Internacional Para crear De tratar De crear Una etiqueta Y necesitan Que como lo hicieron En su momento Con el cartel De los ojos Recordemos Bueno Él es el canciller Venezolano El que vimos El morenito Es el canciller Murillo Y esto Es lo que Pues nos pasa Cuando Pues se sube Alguien de izquierda En el poder Vamos a ver Pues que más Queda pendiente Amigos Llega Llega En gran parte De Colombia En muchas partes De Colombia Pues vienen Vienen Razonamientos De agua Racionamientos De agua Ya se vienen No se preocupe Que empiezan El jueves El jueves Empiezan En Cundinamarca Mañana Les voy a explicar Con cuidadito Para que usted sepa Si tiene que recoger En ollas Agua Para comer Y para bañarse El jueves En casi toda Bogotá Por barrios Su barrio Va a tener Un racionamiento De agua Cada nueve días Le van a racionar Agua Todavía No se sabe Si es por doce horas O por veinticuatro horas Pero lo más increíble Es que En pleno Apagón Al borde De un apagón Todo porque Gustavo Petro No quiso Dar al aval A las termoeléctricas En pleno apagón Por cuenta De las consultas Previas Y el interés Particular De cuarenta Campesinos La ministra Susana Mohamed La que aparece Llorando muchas veces Porque Petro Habla Se pone molesta Con Una periodista De Blue Radio Porque le dice La verdad en la cara Le dice que Deje de frenar Los proyectos Que necesita El país No se pueden Detener Viendo la edad De piedra Por la que Estamos pasando Pues escuchen Como en pleno Razonamiento De agua Y de luz Pues hablan Los petristas Uno si se pregunta Bueno Hasta donde Las consultas Previas Es que aquí Estamos poniendo En riesgo El suministro De energía Para la capital Para 10 millones De usuarios Para la capital Y lo que nos decía El ministro Juan Ricardo Ortega Es que había gente Con unas fincas En la sabana De Bogotá Que es que les parecía Feísimo Que les pasara Una torre de energía Enfrente Y entonces Tenemos Digamos que Esta es una Caricatrización De la consulta Previa Por supuesto Pero hasta Pero Que derecho Debe primar En ese momento Porque llegar Al punto En que de pronto En Bogotá Puede haber Racionamiento De energía Porque resulta Que es que Hay gente Que no quiere Que le pongan Una torre Enfrente Bueno Bueno Pero eso es muy fácil Decirlo Desde el que va A consumir La energía Pero también Póngase usted En el lugar De pequeños pueblos Veredas Campesinos Dueños de predios Que en lo que Pues que a usted Vengan y le digan Que le compran Y ya Pero ministra Es que Es que sabe Que eso Entonces Es que eso Si me deja Responder No es que Déjeme le digo Sobre ese punto Que usted acaba De decir Porque Porque la semana Pasada Un poquito La pregunta Que hiciste Lo que quería Comunicarles Es lo siguiente Que la misma Manifestación Que hace El presidente De la Grupo Energía de Bogotá O sea Como Simplificando Y como tú misma Hiciste Caricaturizando A las personas Es precisamente El punto En donde rompen Todo el diálogo Con comunidades Que también Tienen derechos Entonces Simplemente Reducir El problema Que son 40 familias Y aparece Esta caricatura Que compraron Predios a las afuera Y que no quieren Que les dañen su predio Y que va a poner Eso en riesgo A 10 millones Pues es simplificar La situación Bueno Amigos Esta es la desgracia De gobierno Que tenemos No hay más No se puede decir De otra cosa Realmente no se puede decir Bueno Como se dan cuenta Aquí coloque En toda la noche Una encuesta Que decía Lo siguiente Apoya Que hagamos Un paro Nacional Si 94% No 6% Sus palabras Son órdenes Para mí Vamos a iniciar Con un paro Nacional Ya hoy Estuve comunicándome Con unas personas Que ya lo están Organizando Y vamos a unir A todos A todos Los gremios El problema Es que el paro Nacional También nos va A afectar A nosotros Y se nos van A encarecer Algunas cosas Pero ya que Ustedes La solicitud De ustedes Pues Vamos a hacer El paro Nacional Indefinido Y Que sea lo mejor Que sea lo mejor Para Colombia Amigo Quiero decirles Que estoy feliz Por los apoyos Que ustedes Nos han hecho Dentro de poco Ya vamos a completar Para poder La revista La verdad Ya está hecha No la hemos No hemos podido Comprar la página web Pero ya casito Completamos Para pagarle Al diseñador Que nos hizo La página web Estamos esperando Que para la página web Es necesario Una ingeniera Unos periodistas Y La intención Es poder ahorrar Para poderles pagar Para tener guardado El sueldo de ellos Por cuatro meses Mientras que La revista Da si acaso Para los sueldos De ellos Eso es un riesgo Que estamos haciendo En el canal Yo lo hago Con mucho amor Esto no es Para volverse Un millonario Y para la muestra Es que Muchas de las cosas Que usted ve El diseño Ha sido Gracias a A préstamos Que se han hecho A personas Que nos han colaborado Personas que nos han colaborado Con granos de arenas Con granitos de arena Desde la persona Que nos ha mandado Mil pesos Hasta la persona Que nos ha colaborado Más Personas en el exterior Granito Granito de arena Granito de arena La demostración De que las personas Del común Podemos hacer cosas grandes Si Hoy Triplicar Las visualizaciones De revista Semana Son Salpita irreverente Usted es un amor Usted es un amor Salpita irreverente Porque yo sé Que cada Cada centavo Que sale de su corazón Lo hace por patria Amigos Lleguemos a un millón De seguidores Lleguemos a un millón De seguidores Y sin duda Lo que nosotros Digamos Aquí Se va a convertir En tendencia nacional No una vez Sino todos los días Hay veces Somos nosotros Tendencia nacional Cuando salió Mi mamá A gritar Fuera Petro Cuando se ayudó Con el escándalo De los helicópteros De Francia Márquez Cuando Todos estos escándalos De la esposa Del presidente Del hermano Del presidente De Nicolás Petro Videos que tienen Muchos millones De visualizaciones Y que le llegan Al presidente Sabemos que Tocamos los callos Cuando el comandante Del ejército Me llaman Del comando Del ejército Cuando Y dicen Oiga el comandante Del ejército Está preguntando Por usted Obviamente Me han revisado Mi hoja de vida Afortunadamente Es perfecta Mi hoja de vida Solamente Me agarré Con un comandante Batallón Cuando estaba En Puerto Leguizam Putumayo Porque Por unas estupideces Yo me acuerdo Que Porque iba A hacer una misa Y llevábamos Tres semanas Alistando la misa Y nos reunió Para ver Cómo iba la misa Yo le dije A un teniente Que estaba Al lado mío Parcero No diga nada Porque nos Enchicharronan Más Cosas Así estúpidas Pero Sé que El comandante Del ejército El comandante De la armada Ha preguntado Por mí Pero eso es lo bueno De uno tener Una conciencia Y nunca haber Hecho nada Nada ilegal Que bueno Que revisen Mi hoja de vida Como sea Entonces Estos videos Si llegan A las personas Ahora yo veo Al comandante Del ejército Con un discurso Diferente Y mandando Tropas A donde debe ir Si el gobierno Si el estado Si mis fuerzas militares Me necesitan Nuevamente Para que me ponga El camuflado Y vaya a enfrentar Con una contraguerrilla A los delincuentes De gran mortisco Soy el primero Que va a estar allá Es más Sería buenísimo Para Petro Porque se quitaría Uno de sus mayores Detractores En el gobierno Con esta cuenta Que ha subido Increíblemente Gracias amigo Que Dios me los bendiga Que bonitos son Todos sus comentarios Me gusta leerlos Muchísimas Muchísimas Gracias Nos vemos En las calles Jamás Se les olvide Que los buenos En Colombia Tienen nombre Y apellido Los buenos En Colombia Son ustedes Ustedes Son los verdaderos Dueños En Colombia Muchas gracias Nos vemos Mañana A las 12 Tenemos una Candidata Presidencial A las 12 Tenemos a la Candidata Presidencial Paola Holguín No se puede perder Porque está Berraca Si yo no tengo Pelos en la lengua Esta mujer tampoco Un abrazo Y nos vemos Mañana